El Semanario de Gobierno del Estado, Cambio 16, en su edición número 24, nos presenta la información sobre el programa de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Justo Ajuste. Además, surge la Policía Rural en la Sierra. Todo sobre el arranque de la Feria Santa Rita 2017. Tres hermanas rarámuris presentan textiles de moda con acento tarahumara. La corredora rarámuri María Lorena gana el ultramaratón en Puebla y corre por 7 horas en Guaraches y Falda. En Ciudad Aldama presenta alcalde avances a 6 meses de gobierno. En Guadalupe Calvo se certifican médicos del Hospital Regional. Chihuahua es líder en empleo de la industria de exportación. Ya se puede descargar la aplicación móvil para leer noticias y reportajes en teléfonos y tabletas. De Semanario Cambio 16, entérate cómo hacerlo. Además, ¿qué lugares visitar en Ciudad Juárez? Chihuahua tendrá un museo dedicado a la mujer. Artista francés resalta la visión de los rarámuris en el mundo. En los deportes inicia la temporada 2017 de la Liga Estatal de Béisbol. Y te llevamos a un recorrido por las instalaciones del Museo Histórico de la Revolución Mexicana. Envíe sus colaboraciones y comentarios al correo. Chihuahua arroba cambio16.gob.mx Lea el semanario Cambio 16. Adquiéralo, es gratis. O también puede visitar www.cambio16.gob.mx www.cambio16.gob.mx Gracias.